Que rollo plebes, como estan? Bienvenidos a un nuevo videito El sonido del motor plebes, para escucharlo, pero vamos a darle Se escucha perron el wey, se escucha bien, se escucha bien plebes Pues bueno plebes, vamos a proceder a avanzar, vamos a A seguir con el viajecito, con esta ruta, vamos a darle, vamos a darle Ahí va, me gusta como se escucha este wey, pero se me hace que lo va a cambiar a transmisión automática Si plebes, lo va a cambiar a las transmisiones automáticas A ver donde es, gráficos, no no no, garage, a ver aquí, aquí serán partes No, no no, aquí no es, es igual en ajustes también Que luego se me va el rollo plebes, se me olvida A ver, automático, ahora si, fuga, vamos a avanzar Ahora wey, se va para atrás, se va para atrás esta madre wey Aprende los gatos Vámonos, ya para el otro viajecito voy a traer a mi chalample, pues ahora si Para no venir de soldado aquí en el viaje, iré nomás como se ven los troncones Take it away Ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenas curvitas que vienen Sí, el puente es así Sí, sí, sí Ahí venimos entiablados, güey, venimos entendo Ahí vamos, mira como se ve la tal vez argaple Y se nos hizo de noche Se nos hizo de noche Bueno ya está anocheciendo Vamos a alcanzar a salir de noche De aquí De esta De la sierrita esta Donde estamos Bueno plebes los dejo No los mareo más a ver Con mi voz toda fea Un rato plebes No me lo hagan No me lo hagan No me lo hagan Es ver con nuestro Pinche programa de creer El mapa De la sierrita De la sierrita El de igual que Perse sigue Fue ayudando a dar Un soplor de los torres Pa' ver, no la vuelto, güey. La bomba es tan carla, la verdad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.